El Report. El mundo desde México. Por otro lado está la sorpresa de Evo Morales, que lo agarraron en Austria y no lo dejaban salir porque buscaban al señor Snowden dentro de su avión. Miren, es cierto que cada país tiene el derecho de su espacio aéreo, pero lo que sí es que detener un avión de un jefe de Estado que tiene inmunidad diplomática de esa manera viola toda la ley internacional que existe en materia diplomática, toda. Es inaceptable, haya sido quien haya sido. Para Blue Report, sirio Di Costanzo.